Ariana Moraga, del Movimiento 19 de Abril, nos comenta resultados obtenidos en la participación que hicieron varios jóvenes del movimiento en representación de Nicaragua ante la Red Mundial de Jóvenes Políticos que se llevó a cabo en Colombia. Realmente muchos de los países no conocían profundamente lo que ocurre en el país y llegar de primera mano y contarles todo lo que hemos vivido y cómo ha ido desarrollándose el proceso aquí en Nicaragua fue sorprendente para ellos porque a diferencia de muchos países ellos todavía cuentan con instituciones estatales donde acudir o en las que participar en cambio Nicaragua no, nosotros no contamos con ningún tipo de Estado, el Estado de Derecho está completamente cooptado y obedeciendo únicamente a los intereses del Frente Sandinista y todo lo que nosotros hemos venido haciendo lamentablemente ha sido fuera de estas instituciones. Moraga también indicó que es necesario que los jóvenes incursionen en la política porque vienen con nuevas ideas. Además, el movimiento recientemente ha realizado una convocatoria para seguir unificando a jóvenes activistas. Bueno, creo que en los procesos venideros va a ser fundamental que los jóvenes participemos, no solamente porque la población cree más en nosotros, sino también porque venimos con otro tipo de ideas, con otro tipo de propuestas, con nuevas formas de participar en la política. Estamos intentando ampliar nuestra estructura, sabemos de que vienen procesos donde se necesita la participación de muchos más jóvenes, nosotros a veces quedamos cortos con tantas cosas que se tienen que hacer y estamos invitando a que muchas personas se sumen. Sabemos de que la situación es complicada y que no contamos con garantías de seguridad y que muchísimas de las personas sobre todo no se atreven a participar de una manera más activa por la represión. Sin embargo, creemos que es una gran oportunidad y que este es el momento en realidad de demostrar que la juventud está lista, que nosotros también estamos preparados para todo lo que venga. Porque hay que, como dije antes, arrancar esa idea de que solo los grandes, que solo los mayores pueden estar dentro de esas instituciones. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.